hoy quiero hablarles sobre la importancia de la oración de hacer cadenas de oración y misas y la importancia de la unción de los enfermos todos los seres humanos obviamente primero tratamos de dar los auxilios los primeros auxilios médicos, corpóreos, corporales pero hermanos queridos tenemos que conjuntamente con la ayuda física llevar la ayuda espiritual porque la ayuda espiritual nos levanta nos sana y nos salva las cadenas de oración cuando algo ocurra en sus familias en algún ser querido, en alguna persona cercana, en cualquier persona quizás ustedes estén yendo en una ambulancia a una terapia intensiva pues cuando van acompañando a su enfermo vayan rezando el rosario vayan rezando la coronilla de la divina misericordia que se reza para los enfermos y los agonizantes que se reza a las 3 de la tarde no importa, a cualquier hora inmediatamente usemos el celular, usemos los medios para pedir cadenas de oraciones a todas las personas que ustedes sepan que oran con fe así como las relaciones públicas son la red de contención a nivel físico humano, mundano, laboral las cadenas de oraciones y las misas son la red de contención espiritual de todo ser humano valgámonos entonces del pedido de cadenas de oración inmediatamente y de la oración mientras estamos auxiliando a nuestro familiar que está con peligro o con alguna con peligro de vida o con alguna enfermedad en cuanto al sacramento o la unción de los enfermos esto es algo que que representa mucho temor en varias personas por no decir en la mayoría de las personas que está hospitalizada cuando uno le dice te vamos a traer un sacerdote que te dé la unción de los enfermos y los sacramentos y la confesión la persona que está con la dolencia teme y dice ¿qué pasa? ¿estoy por partir? ¿estoy por morir? pues esto es muy importante que aclaremos y le digamos al enfermo no, no, no no es que estés por morir es que la unción de los enfermos te levanta te renueva te sana ¿no? te da nueva vida espiritual y física porque se han permitido después de la unción de los enfermos se han permitido curaciones físicas y si el enfermo tiene que partir a la vida del Señor va purificado con el perdón de los pecados y con esta unción que es sacramental que es la salvación o sea es muy importante miren algunos padres de la iglesia dijeron sobre la unción de los enfermos lo siguiente San Juan Crisóstomo los sacerdotes los sacerdotes del judaísmo tenían el poder de limpiar el cuerpo de la lepra o mejor dicho no limpiarlo en absoluto sino declarar que una persona había sido limpiada nuestros sacerdotes han recibido el poder no de tratar con la lepra del cuerpo es decir con la enfermedad del cuerpo sino con la impureza espiritual recordemos que toda enfermedad viene por la enfermedad del alma cuando el alma enferma enferma el cuerpo esto se lo digo yo ahora continúo con San Juan Crisóstomo cuando bueno no solo que limpian la impureza del cuerpo sino la impureza espiritual no de declarar limpio sino que realmente sino de realmente limpiar los sacerdotes logran esto no solo enseñando y amonestando sino también con la ayuda de la oración lo que decía al principio no solo en el momento de nuestra regeneración es decir en el bautismo sino que incluso después tienen la autoridad de perdonar los pecados ¿hay alguien enfermo entre ustedes? que llame a los sacerdotes de la iglesia y que oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del señor y la oración de la fe salvará al hombre enfermo y el señor lo levantará y si ha cometido pecados será perdonado esto es sobre el sacerdocio anos dominis 387 césar césar de arles decía doctor de la iglesia sobre la unción de los enfermos cada vez que una enfermedad sobrepasa a un hombre que el hombre reciba el cuerpo y la sangre de cristo que le pida humildemente y con fe a los presbíteros aceite bendecido para ungir su cuerpo de modo que lo que está escrito se cumpla en él está enfermo alguno de ustedes que traiga a los presbíteros y que oren por él ungiéndolo con aceite y la oración de fe salvará al hombre enfermo y el señor lo levantará y si están pecados les serán perdonados hermanos procurad que quien esté enfermo se apresure a la iglesia tanto para que reciba salud del cuerpo como para merecer el perdón de sus pecados sermón anos dominis 542 la unción de los enfermos nos dio sacerdotes que nos traen la gracia del sacramento de los enfermos llamado unción de los enfermos porque la señal principal es la unción con aceite consagrado por el obispo a veces este sacramento se llama erróneamente los últimos ritos aunque es solo una parte de los últimos ritos que completa la iglesia que también incluyen la confesión o sea la persona si la persona puede hablar puede confesar la sagrada comunión llamado el viático y la oración oraciones especiales si la persona está en peligro de vida o sea los moribundos la unción de los enfermos es para los católicos que están enfermos pero ojo no solo en el último momento que no hay que esperar al último momento de riesgo de vida aclaremos esto la unción de los enfermos es para cualquier persona que se sienta enferma física psicológica o espiritualmente la unción de los enfermos levanta ayuda sana cura esto tengamos en cuenta no tener miedo y saber cómo utilizar este sacramento no esperar al último momento si vos estás mal o estás enfermo te sentís de alguna forma podés acudir a un sacerdote de tu iglesia cercana y pedirle la unción de los enfermos la unción de los enfermos bueno es para los enfermos terminales también por supuesto y sobre todo como para una persona que va a enfrentar por ejemplo una cirugía mayor o una emergencia médica grave o ustedes que se sientan mal por algún motivo y no puedan salir adelante están en todo su derecho de pedirle al sacerdote la unción de los enfermos así como para aquellos que puedan estar enfrentando como dijimos hoy una muerte inminente debido a la idea de que llamar al sacerdote para este sacramento puede significar renunciar a un ser querido moribundo no hay que tener miedo para nada al contrario esto es un gran regalo que le estamos dando al alma de la persona doliente vaya a partir o vaya a quedarse en esta vida y recuperarse el doble no solo físicamente sino también espiritualmente la gracia principal es fortalecer la virtud de la esperanza para ayudar a la persona enferma a no desesperarse y a fortalecerla contra cualquier temor que tenga de su enfermedad que no pueda afrontarla o bien si tiene que partir a la vida eterna o sea morir que no hay que tener miedo a la muerte la muerte es parte de la vida no temer prepararse para ella esa es nuestra mejor tarea también ayuda a soportar cualquier sufrimiento causado por esta enfermedad o lesiones y los une a Cristo sufriente que se acerca a ellos y les brinda consuelo espiritual para aquellos que pueden hacer una confesión oral de sus pecados por ejemplo también se les ofrece el perdón este es un gran regalo porque permite que se les otorgue la gracia ordinaria del perdón sacramental e incluso en esta circunstancia extrema a veces la administración del sacramento resulta en una curación como dije al principio de esta persona enferma e incluso la curación milagrosa no está fuera de las posibilidades real de este sacramento o sea lo puede gestar lo puede realizar pero no hay garantía de que dicha curación ocurra en ningún caso en particular o sea esto es la voluntad del Señor siempre tenemos que estar sujetos a la voluntad de nuestro Señor Jesús este sacramento es descrito en el Nuevo Testamento por el apóstol Santiago cuando escribe lo siguiente que ya lo nombramos varias veces en Santiago 5 del 13 al 15 algunos de ustedes están sufriendo déjelo orar hay alguna persona alegre déjelo cantar alabanzas algunos de ustedes están enfermos deje que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor y la oración de la fe los salvará al hombre enfermo y el Señor lo levantará y si ha cometido pecados será perdonado los siete sacramentos son momentos en que el poder brota de Jesús para que podamos entrar en su gracia sanadora y transformadora Jesús hizo muchos milagros y curó a muchos enfermos recordemos ciegos e incluso cojos siempre se ha usado una curación particular para ilustrar como los sacramentos son el encuentro con Jesús a través de los cuales lo tocamos y encontramos ayuda en nuestro momento de necesidad enfermedad u otra angustia recuerden ustedes mientras viajaba para sanar a la joven del hijo de Jairo la hija de Jairo Jesús viajaba a sanar a la joven hija de Jairo una gran multitud lo siguió y lo arrebató detrás de él también había una mujer con hemorragias que no sanaba hace muchos años pero la mujer con fe que hizo tocó su manto y él sintió que salió esa gracia se dio vuelta a Jesús y dijo ¿quién me ha tocado? los apóstoles le contestaron señor en esta multitud ¿cómo podemos ver? ¿cómo podemos saber? y la mujer dijo fui yo señor Jesús que dijo queda sanada tu fe te ha salvado esto es lo que tenemos que tener esta fe y luego cuando llega la hija de Jairo ¿qué dijo cuando la gente lloraba? la niña no está muerta solo duerme la tomó de la mano y la levantó entonces talita Kun ¿no? talita Kun arriba levántate fe fe y oración esto es conjuntamente y principalmente hermanos para todos los enfermos y los moribundos se los repito así con todo mi corazón porque me consta a mí en mi alma en mi vida como la oración es terriblemente efectiva con las personas enfermas y con los moribundos los elementos de este sacramento o sea la unción de los enfermos incluye la oración penitencial la liturgia de la palabra o una breve lectura de la escritura el sacerdote pone las manos sobre la persona enferma le unge con aceite de los enfermos en las manos en las muñecas y en la frente con las siguientes palabras mediante esta santa unción que el Señor en su amor y misericordia te ayude con la gracia del Espíritu Santo que el Señor te libera de tu pecado y te salve y te resucite cuando es posible los que están cerca de la muerte reciban el viático por supuesto la Eucaristía y también por más que no estés próximo a partir la unción de los enfermos incluye la comunión pidan la comunión pidan la comunión la confesión y por supuesto esto los mejorará siempre todo lo que viene de Dios es sanidad salvación y amor es muy importante hermanos también 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 en los moribundos siempre tener una guía de oraciones con las personas que están próximas a partir esto ya es especial para los moribundos por ejemplo breves cositas la coronilla de la divina misericordia que es para los enfermos y moribundos o decirle madre pon tus manos sobre ellos acógelos y dale amor invocar la sangre de Cristo la sangre de Cristo la sangre de Jesús está en vos decirle al moribundo la sangre de Cristo está en Jesús está en vos Jesús te consuela en su agonía Jesús te ama hacerle sentir al moribundo recordemos que el moribundo el último sentido que pierde es el sentido auditivo entonces por más que le digan has fallecido por unos segundos más la audición sigue activa grítenle en el oído grítenle Jesús te ama y te perdona Jesús te da confianza amor Jesús te perdona ve con Dios arrójate a los brazos de Dios la sangre de Jesús te salva te perdona te limpia la Virgen María está a tu lado te abraza hace por ti todo lo que a ti te faltó te bautiza la Virgen María con la sangre de Jesús te abraza a su corazón y te infunde la vida de Jesús Jesús con sus cadenas de amor te ata a tu corazón ve con Dios la Virgen María con Jesús la sangre de Jesús te sella el alma te ata a la voluntad de Dios la Virgen te quiere feliz en el cielo junto a Jesús y a ella en sus brazos abrázate y ve a Jesús invocar también la mano izquierda de Jesús que recordemos que recordemos que en el Rosario de las Liagas el segundo misterio es la mano izquierda y la mano izquierda dice por el dolor causado por el clavo que la atravesó la preciosa sangre que brota de ella libere almas del purgatorio y proteja a los moribundos de los ataques de los espíritus infernales hermanos queridos es importantísimo que un moribundo antes de llegar a su último estado reciba la unción de los enfermos comunión unción de los enfermos y el sacramento de la reconciliación que es la confesión con esto le estamos dando a nuestro ser querido o a la persona que fuere el pasaporte al perdón a la vida eterna y a poder entrar al purgatorio para salvarse hermanos es maravilloso es una acción de extrema gracia que damos Jesús sonríe es una ayuda es como es como es como no es hacer nacer a la vida eterna a una persona así como los médicos dan a luz a un niño que está saliendo del vientre materno pues si nosotros ayudamos en el momento final del ser humano de la vida en este paso de la vida en este último paso y el más difícil acordemos el más difícil porque el alma se enfrenta a su verdad en milésimas de segundo recordemos hermanos que cuando una persona está muriendo en milésimas de segundo ve toda su vida ve los pecados que cometió cómo hizo sufrir a Jesús y en su propia piel en su alma siente el dolor de cada pecado como Jesús lo sintió cómo hirió a Jesús cómo hirió a la persona a la que fue dirigida el pecado y cómo se hirió a sí misma porque el pecado en primer lugar nos perjudica a los que obramos el pecado esto tenemos que saberlo entonces en ese momento también el moribundo es acechado por los espíritus infernales por sea por los espíritus diabólicos he aquí la importancia hermanos de asistirlos con la unción de los enfermos y les digo más una sugerencia todos los seres humanos debemos llevar en nuestros bolsos carteras un pequeño envase con aceite exorcizado o bendecido y agua bendita y un rosario salimos armados y si tenemos que dar y si tenemos que dar un bendecir a alguien por ejemplo a nosotros mismos o en algún caso de problema lo podemos hacer y sepamos que si nosotros estamos en gracia y somos católicos y vemos por ejemplo en la calle un accidente fatal que la persona está agonizando tirada y no hay un sacerdote cerca nosotros estando en gracia como cristianos podemos dar podemos dar esa unción o sea de forma como cristianos recuerde que a través del bautismo somos todos sacerdotes ¿no? recordemos eso dar esa unción y si tenemos ese aceite exorcizado en nuestra cartera y esa agua bendita pues le le ungimos con el aceite exorcizado o bendecido a la persona agonizante en caso extremo que no haya un sacerdote y le rociamos con agua bendita y con fe le decimos estas breves palabras ¿no? que la virgen está a su lado que lo abraza y que hace por él todo lo que a él le faltó hacer y que lo bautiza con la sangre de Cristo que se abrace a la virgen maría y que vaya confiado a los brazos de Jesús porque Jesús lo perdona lo limpia lo sana y lo salva esa confianza en el oído del moribundo o sea tenemos una gran tarea en esta tierra para ayudar a nuestro Señor Jesús pues hagámosla hermanos porque es maravillosa porque es la forma de realmente trabajar y ser útil a Dios y de servir al prójimo esa es la verdadera felicidad ahí nos sentimos gozosos enteros satisfechos porque estamos ayudando al hermano porque estamos sirviendo al Señor y algo fundamental una vez que nuestro ser querido o cualquier persona haya fallecido todos podemos pedir en la iglesia que se haga una misa de cuerpo presente esto es de gran ayuda para el alma aún en el año 2022 es está actual y se puede pedir valgámosnos de eso en un programa mío que se encuentra en YouTube la fe mueve montañas con el padre Martín ahí explica el padre que nadie pide y que es muy útil para el alma pues hagámoslos también hermanos mis queridos espero le haya sido de utilidad todo lo que hoy les comenté nació desde el fondo de mi corazón desde el domingo a la noche cuando me enfrenté a una situación de un enfermo muy joven hermanos muy joven pero las cadenas de oraciones lo hicieron salir de terapia intensiva e hicieron que hoy esté en sala la oración es poder la oración es poder y la cadena cadenas de oraciones es la red de contención del espíritu y del ser humano que Dios los bendiga que viva Cristo Rey y que viva la Virgen María y que viva Gracias.